El Tribunal Constitucional dio luz verde a la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Esto tras rechazar el requerimiento de la oposición y vamos a retomar el contacto con María Pasortiz, que ya nos había adelantado en la agenda para este día miércoles. ¿Cómo estás, Cota? Hola, Felicia, ¿qué tal? Sí, retomamos el contacto a propósito de eso que comentábamos también más temprano, esta resolución del Tribunal Constitucional respecto a este requerimiento impulsado por parlamentarios que tenía relación entonces con ciertos temores que decían ellos tenían respecto entonces de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Estoy con la Ministra de la Mujería y Equidad de Género, Antonia Orellana. Ministra, muy buenos días, muchas gracias por conversar con nosotros. Quería precisamente preguntarle respecto entonces de esta decisión y también en el fondo, esto es un artículo de toda la ley, pero que tiene relación decían los diputados también con el derecho a educar también que tienen los padres. Ustedes decían, no es cierto que intervenga de esa forma. ¿Por qué plantea eso, Ministra, también? ¿Por qué esa opinión también distinta de lo que plantean los parlamentarios? ¿Y cómo recibe también esta noticia del Tribunal Constitucional? Bueno, en primer lugar, estamos muy contentas porque tal como señalamos al momento de su aprobación, cuando un sector de la oposición indicó que hacían reserva constitucional, siempre tuvimos la plena confianza en que todos los artículos que había propuesto el Ejecutivo para la Ley Integral contra la Violencia eran materias que eran perfectamente aptas dentro de nuestra Constitución. Este proyecto de ley llevaba siete años de discusión y, digamos, pasó bajo la gestión de la Ministra Pascual en el Gobierno de la Presidenta, bajo la gestión de las Ministras Pla y Salaquet en el Gobierno del Presidente Piñera y, afortunadamente, a mí me tocó ser la última ministra en tramitarla ante el Congreso y tiene como fundamentos principalmente cuatro cosas. Una es la mejora de las medidas cautelares de protección, de alejamiento, mediante su supervisión judicial de forma más estricta. En segundo lugar, el que establece que los niños y niñas son víctimas y no solo testigos de la violencia contra las mujeres. En tercer lugar, establece medidas para la creación de un sistema de gestión integrado de casos porque una de las evidencias es que las mujeres muchas veces tienen que tocar seis a siete puertas de instituciones antes de poder conseguir ayuda y uno de los otros aspectos es que establece deberes generales de prevención a todo el Estado en cumplimiento de la Convención de Belén do Pará que nuestro país ratificó hace ya 30 años. Es decir, esto no es una tarea solo del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Y en ese sentido, por ejemplo, la mayoría de los recursos que trae esta ley van no al Ministerio de la Mujer sino a la División de Atención Primaria para los CEFAM, para las postas, porque son el primer lugar al que acuden mujeres cuando sufren un episodio de violencia y por lo tanto estamos reforzando los deberes de prevención ahí a través de mejorar la primera acogida para evitar que tengamos casos más graves, ¿cierto? Y para el caso de la educación se establecen algunos deberes generales de prevención. Uno de los que tiene que ver con educación es, por ejemplo, que el sistema educativo deberá proveer matrícula cuando tengamos un caso de una familia que se desplaza a propósito de una medida cautelar de protección. Tuvimos un caso, lo conversamos largamente con la senadora Sepúlveda, de hecho, en la región de O'Higgins, en que la casa del femicida frustrado era vecina del colegio. Y los niños y la madre estaban con cautelares, pero ella tenía que ir a dedicarlo. ¿Cierto? A eso nos referimos. Y hay otro deber general de prevención que establece que los establecimientos reconocidos por el Estado deberán promover la igualdad de género y propiciar una educación no sexista. Esto es lo que causó, digamos, el requerimiento de un grupo de la oposición y lo que resolvió ayer el Tribunal Constitucional. Todavía falta ver el detalle porque ayer se dio a conocer, digamos, la votación 6 a 4, que señala que esto es constitucional, pero todavía no fundamentan el fallo. Pero en la opinión del Ejecutivo, y tal como señaló ayer Verónica Undurraga, muy brillantemente en su alegato, lo primero, esto no vulnera en absoluto la libertad de enseñanza. Hay que recordar que esto siempre es un cuco. Y nosotros entendemos que para un grupo importante de padres, en tiempos de tanta desconfianza, es una razón de angustia. Pero también creo que hay que recordar que un sector grande de la derecha dijo lo mismo cuando a los colegios se les estableció la obligación de mantenerle la matrícula a las niñas embarazadas. ¿Por qué? Porque en ese tiempo tenían la libertad de discriminar. Y señalaban que esto contravenía la libertad de enseñanza, el mismo sector, pero en los años 2000, porque podían dar un mal ejemplo. ¿Cierto? Entonces, eso se aprobó, los colegios siguen, la libertad de enseñanza sigue, el derecho preferente de los padres sigue. El deber es solamente un deber general que las comunidades educativas deben resolver y de todas formas, como Ministerio, al igual que lo hicimos con todo el trámite de la ley integral, porque se aprobó por amplia mayoría también por sectores de la oposición, y ahí quiero destacar que, de hecho, esta indicación fue presentada por la senadora Rincón, no por este Ejecutivo, y fue también promovida por el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Vamos, ahora viene la parte de la redacción de los reglamentos, y ahí, por cierto, vamos a seguir dialogando con todos los actores para que quienes, luego del fallo, mantienen sus aprehensiones, podamos acogerlas y podamos tranquilizarlas también. Hay manera todavía de hacer ajustes, es importante recordarlo. Ministra, en otros temas también, lo que pasa con el proyecto de Sala Cuna Universal, había también, avanzó nuevamente a nivel de Congreso, pero había un compromiso también de parte suya de ingresar indicaciones que todavía no van a ir. Es una información de exante que yo descarto. De hecho, literalmente en el discurso que hice en la sala, que citan en una parte, pero no en esa parte, señalé que este es un proyecto que el gobierno no comparte, que en opinión del gobierno, esto siempre debió ir anclado a la propuesta de pacto fiscal, tal como señalamos el 2022 y el 2023, donde se estaba destinando un 0,3% de los puntos de recaudación extra del PIB para Sala Cuna y Cuidados, es decir, alrededor de unos 900 millones de dólares, porque esto va a ser un gasto permanente. Nosotros queremos ampliarle el derecho a Sala Cuna, pero queremos hacerlo sin retroceder en el estándar educativo que ha conseguido nuestro país, y eso requiere recursos. Entonces, en sala que señalé yo, y por lo tanto el titular y la información de exante, yo no sé de qué elucubración salieron, pero es que si la oposición insistía con el proyecto del presidente Sebastián Piñera, que están en su derecho al tener mayoría, pero que el gobierno no comparte, que los gremios de educación no comparten, que la Asociación de Jardines Escolares y Privados tampoco comparte, y más de 110 académicos que emitieron una carta respecto a educación inicial tampoco comparten, el gobierno va a presentar una indicación sustitutiva, para lo cual ayer se dio plazo hasta el 6 de mayo. O sea, para ser bien claros, no hay presentación de indicación de su parte porque no es el proyecto que buscan impulsar para solucionar el tema de la sala. Tal como anuncié, el compromiso que señalé en la sesión anterior del Senado, porque ese día se discutió mucho, pero quedó la votación para ayer, fue que si la oposición insiste con este proyecto, que como ha señalado la senadora Yasma Proboste, más que salacuna es un proyecto de guardería, porque el estándar educativo, el tema del desarrollo de los niños y niñas, no se desarrolla en ninguna parte del proyecto, no se considera. Y los jardines infantiles y la sala cuna son bastante más que cemento y fierro. Son lugares de desarrollo, son lugares de cuidado, son lugares de protección de la niñez y para eso se necesita recurso. Entonces, si se insiste con este proyecto, como ocurrió ayer en sala, donde el oficialismo, porque no estamos de acuerdo con este proyecto, votó en contra. Y la oposición, con su mayoría, lo aprobó en general, hemos pedido plazo a la mesa del Senado para ingresar una indicación sustitutiva. Y el plazo que se dio ayer es hasta el 6 de mayo y vamos a trabajar en esa indicación sustitutiva, porque esto es un tema que hay que trabajar en conjunto, no solamente con el Ministerio del Trabajo y el de Hacienda, sino que también y principalmente con el de Educación, porque el componente educativo, y esto no lo decimos solamente nosotros, lo señaló también, por ejemplo, el economista Andrea Repeto, la palabra educación no se aborda. Perfecto, ahí está. Entonces, me voy a quedar yo con la Ministra, porque tenemos otros temas bien importantes, pero sabemos que se nos acaba el tiempo, pero a las 8.30 podemos ampliar también con esos detalles, pero le agradecemos, Ministra, por comenzar con nosotros esta mañana, temas bien importantes y para aclarar también acá puntos relevantes respecto de dos materias bien importantes, la ley contra la violencia hacia la mujer, ley integral y además, por supuesto, esto es lo que tiene relación con las alacunas universales. Bien, Cota, muchísimas gracias también a la Ministra Orellana a esta hora. Nos quedamos pendientes con los temas que quedaron ahí para más rato. Gracias, Cota. Sí.